Hoy no me quiero pintar, es más, quiero estar casual todo el día, pero no quiero que se me vean estas ojerotas. No sé si ustedes tienen, pero bueno, les voy a enseñar cómo me hago mi maquillaje para no ponerme toda mi cara, pero tampoco no verme así. Primero me lavo mi cara con Diamond Skincare, me pongo mi humectante, es sumamente importante el humectante y el sunblock. Y luego uso mi Wrinkle Effacer, va aquí en mis ojeras para quitar toda ojera. Disminuye las arruguitas pequeñas, ustedes saben que hago Botox, pero aún así necesito tantito, me quita lo hinchado y disminuye los poros. Pero solo lo hace por ocho horas, no es nada que te los quitan y solo debes usar poquitititito. Si te pones mucho se va a ver muy cakey o muy reseco y a veces se ven más arruguitas por lo reseco que por las arrugas. Te lo dejas por tres minutos, miren, me puse poquitito abajo y también arriba. Y luego esperas tres minutos, haces el resto de maquillaje. Después de los tres minutos puedes seguir con el maquillaje de tus ojos, ya sea corrector o concealer o la base, lo que te pongas. Pero este es mi Wrinkle Effacer, ya puedo salir y no tener esas ojeras. Obviamente no hace milagros, pero sí disminuyó y así me miro más o menos bien y no tuve que hacer todo mi maquillaje. Ahora me pongo lipstick, poquito blush, mascara y ya, lista para salir. Nada hace milagros, esto solamente ayuda a cubrir.